No, el compa lo subieron a 6 y no sé si estaba a 3. Ay, Patricio. ¿Estaba a 4? Justo, boludo. Jugate una, Patricio. No sé si me estás escuchando, pero jugate una. Va, como quieras, boludo. ¿Me estás escuchando? Aprende de tus errores. Vuelve con más fuerza. Aprende un poquito la cabeza. Últimamente. Últimamente, últimamente. Los pies se están cagando a puteada. Te veo desde YouTube porque te veo... Ah, claro, claro. Tiene sentido. Sí, sí, sí. La mortalidad es una broma cruel. Y la de nosotros debería durar un poquito menos. Vamos a ser sinceros, pero bueno. Vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros. El sábado nos enfrentamos Ah, Perú, Argentina, sí Vos armaste una juntada con tu mujer Los pibes, mirá, mirá Y las amigas de tu mujer Y recuperaste tu dignidad Acá que se comba a tu prima y lo mantiene en secreto No, no, no Están tirando Acá que se ve con las pibitas Que yo me veo con las pibitas de la primaria Y te aviso un mes después No, no, hay cosas que no las puedo leer, gente Se repico Esto me sirve para No, voy a hacer esto Un hechizo de coste 1 me venía bárbaro, pero bueno Pasaron cosas Comprar otra de estas Está bien, no está bien Está mal, no está mal No sé, Ricky Creo que no Los pibes se repicaron ¿Cómo andas, Ariel? No entendí lo de YouTube y cómo termina la frase Lo de... ¿Lo de costo? ¿Lo de pato? O sea, me ves desde la tele y la tele no tiene Twitch En esta te hago pija Mirá, está re loco este Me gusta, es actitud, papá Es actitud, quiero mi equipo Me voy a tener un palado abierto Kill Se repicaba 16 más de ataque O sea, ya tengo... Me faltan 14 El turno que viene Puedo meter 2 más 5 9 No llego Entonces el turno que viene no... Ah, no, pero pará Puedo comprar una carta acá Ah, llego, 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 llego Llego, llego Tienen 2 espías sobrados Dejen de llorar, boludo Eh, sí, hay 2 espacios Supuestamente está Pato Eh... A ver, pará que quiero seguir ¿Por qué los pibes? Con tu prima se alcanza Haz que sientan puro pavor La mitad de este grupo se comió a mis primas No, no, se repicó Estoy leyendo al grupo de los pibes, eh La mitad de este grupo se comió a mis primas Tiro un... Deja la puerta abierta Que el frío te siga Entonces... Esto va acá Esto va acá Esto va acá Cumplimos Vendemos esta mierda ¿Qué queríamos poder de héroe? Mmm... ¡Chala! ¡Chala! Como en la canción de... ¿Drambo Z? ¿Drambo Z? No sé qué elegir acá Hace que pensar que esto sobreviva Es un montón ¿Y no? Nada ¿Drambo Z? No sé qué elegir acá Otra batalla superada. Se están desconcentrando los pibes. Estoy leyendo una cantidad de barbaridades que no tiene sentido. No sé por qué se picaron tanto igual. Perfecto. Hacemos esto. Hago esto para ver qué sale. A ver si es algo interesante. No salió. Comprar un lucero. A esta loca le vamos a dar acá. Gracias. 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 Bueno, no se picaron tanto los pibes. ¿Cómo sale mañana Perú-Argentina? Ya, ya, díganlo, dale. ¿Cómo sale Perú-Argentina? Haz que sientan puro pavor. ¡Pero un campeón! Tiro a uno. Un saloper. Un duro de mierda. No a las drogas, mono. Deja la puerta abierta Que el frío te siga ¿Por qué no contratas a alguien? Me acabo de dar cuenta que no tengo slot O sea, estos dos los tengo que comprar Ah, lo hice mal Tengo tres cartas para jugar Concha de mi hermano en bicicleta Ok, vamos a jugar estas cartas Vamos a hacer esto Vamos a buffar Ah, justo voy contra vos, que perra sucia, eh No voy contra vos Voy contra vos No voy contra vos No voy contra vos Va. Toma, resiste tus gritos. Ah, me ganás, me ganás, boludo. Me ganás, me ganás. Bien, no me eliminás. Este compas está rotísimo, supuestamente. Lo subieron de 4 a 6. Deberías reclutar esbirros, general. No quiero vender a esta, pero me parece que la tengo que vender, ¿no? Si insistes, lo acepto de vuelta. Su poder crece. Escapa de la oscuridad conmigo. Deberías reclutar esbirros, general. Tus enemigos no tendrán piedad. No me digas que me ganas, hijo de puta. No, no me ganas, no me ganas. Se tanqueó todo, boludo. Yo estoy peleando con... Entre la vida y la muerte. Destruye a los que se te opongan. Sin excepción. Otro soldado para tu lucha. Insignificante. Y sin embargo, es tuyo. O sea, 6-10. O sea, ya da 10-10, boludo. 10-10. No. No. Espero que no me mate, boludo No, no, no Fue de manco ¿No viste que edité, boludo? 100% de manco fue eso Se lo quería dar a esta, boludo Y se lo tiré así, a este a propósito O sea, no es que fue mis play No, 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 se lo tiré a este Sé que no se lo tengo que tirar Por eso te digo, fue de manco Fue bien de manco Porque no fue de mis click Fue de manco Bueno, bien que no tiramos esto Que no hubo necesidad Yo creo que Me la voy a jugar este turno Invocaré refuerzos No, 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 no Y lo voy a vender Lo siento, pero quiero el escudo divino Tenía ese cornudo Ah, pero hasta le voy a dar 6 kilos Casi le doy 6 kilos de vuelta, boludo Vamos a poner un rincón, boludo Ya no, creo que así ya está bien Voy a intentar cazar el cazador Con esta perra Tus enemigos no tendrán libertad Es lo complicado Me mandas para América Es complicado mono, eh Destruye a los que se te opongan Sin excepción El que buscas ha llegado Está bien Toma tu moneda mortal Bueno Tengo que hacer las cosas bien Esto es así Perfecto Tiramos Uno acá Tiramos uno acá Tiramos uno acá Y la compramos Y ahora le puedo meter dos más Y le meto los ojos del blusero ahora Ah, no Tengo uno solo del blusero Ok, le meto esto también Le podemos dar escudo divino acá Y vamos a darle sigilo a esto ¡RICO! No muy guachihuau Pero ¿Eh? ¿Eh? ¡Huchizo! ¡Messi! Estás bastante choto, Blue Esto y Lo demás brilla por su ausencia Encima creo que te ataque perfecto A todo esto Necesito a Mirmidón No está saliendo el cornudo ¡Qué cagada que me salió esta drogadicta! Y no tiré los hechizos Pero bueno, no importa Tener el espacio creo que es Suficientemente bien Comprar a esta no la veo mal Pero para, para, para Vamos a ver Primero que se ve acá Basura Vamos a comprarla Esto me está saliendo demasiado Bien Bien Esto acá Perfecto Tengo cuatro de Blue Zero Puedo tirar Dos acá Dos acá Y esta la puse al pedo Esto es cada vez que recibe daño Tu poder ilimitado Tu voluntad Implexible Mirá por... ¡Ay! Pensé que me ganaba Cómo me hizo transpirar Dani Quino Lo jete Me hizo transpirar Las nalgas Eh Eh Qué choto Che En el peor de los casos Eso no está tan mal Lo juego el turno que viene Lo juego el turno que viene Esto acá Me da dos Meto dos acá Para que queden permanentes Lamentablemente Y bueno Metemos esto acá Esto acá Y esto acá Tiene mecas Vamos a intentar Primero removerle Los jugos divinos No lo hizo Tanto Tan gordo y quietón Ah Porque en la anterior Tiréle que me daba Los hechizos Y me dio dos luceros Ah Y la hice dorada La drogadita Por eso hice tanto Tanto bufo El turno pasado El turno que viene Tengo que tirar esto En teoría le ganamos En teoría Ven vámonos Ven vámonos Más ¿Qué es eso? Mirá ¿Qué pasa con el pato, boludo? ¿Los van de mierda? ¿Los van desgenerados? Ah, lo bueno es que me da el slot. Deberías reclutar esbirros, general. Y me sirve porque le doy escudo divino a la drogadicta esta. Puedo jugar esto así. Puedo jugar esto así. Podemos tirar esto acá. Ah. Guarda. No, dejes de malear. Otro soldado para tu lucha. Restricciones de seguridad desconectadas. Servos de cosecha activados. Me deleito con tu falta de piedad. Pero no lo elimino todavía. Si voy a bufar a esto, no me conviene bufar a esto. O sea, ¿tengo que tener a esto o a esto? Los dos no. Los dos es exceso. Esto es un 5-5. Ay, pero el chiquito me viene bien. Ok. ¿Por qué no contratas a alguien? Que verga lo que me salió, bro. A lo mejor me han confundido un poquillo. ¡Venga! Se cae. Era débil. Toma. Tu recompensa. Radical. No, 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 no. ¡Qué asco! ¡Qué asco cómo estalla esta mierda! Me deleito con tu paita de piedad. ¡Ah! ¡Mirá! ¡No se le murió! ¡Oh! El orden mío está malísimo. Mi orden era para intentar removerle el veneno. No está así bien. Tengo lo batido, verga, boludo. ¡Muy fuerte sigue el compa! ¡Muy fuerte sigue el compa, gente! ¡Muy fuerte! Sigue siendo el mejor compa. No sé, es muy, muy, muy fuerte. Eso que no tuve la mejor partida de mi vida.